hola bienvenido bienvenido a mi canal mi nombre es alma y bueno hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos con con predicciones y profecías vamos a conectar en este instante con tus seres de luz con tus guías con tus maestros y vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento quería recordarte que esta lectura es general toma lo que resuene contigo con lo que no te identifiques déjalo ir voy a tratar de obtener también las respuestas que estás buscando en este momento voy a hacer una lectura en un principio general pero luego vamos a ver la tirada más importante la tirada de la conclusión también vamos a ver temas sentimental laboral y tema económico para luego al final vamos a ver qué mensaje tienen los guías para ti sobre tu persona de interés así que bueno pues vamos a comenzar con tu lectura ah qué 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 me Bueno, ahora mismo las cartas nos están transmitiendo cambios en el tema de trabajo, en el tema laboral, vamos a ver, tú ves como que vas a obtener algo que tú llevas mucho tiempo esperando, un puesto de trabajo, un ascenso, una mejora, un puesto diferente, eso te llega, es como que algo que te corresponde, que te tienen que dar y te llega. Muchos también estáis esperando unos documentos, unos papeles, una confirmación de algún tema de documentos y aquí nos están hablando de que eso es favorable, eso que te llega, digamos que te transmite alegría y felicidad, eso que estás esperando, ¿de acuerdo? O sea que es una resolución favorable a lo que estés esperando. También muchos estáis pendientes de una respuesta sobre un préstamo que habéis solicitado y eso digamos que también se resuelve favorablemente. Aquí tenemos un nuevo comenzar, un comenzar de una asociación con otra persona. Vamos a iniciar, bueno, pues una puesta en marcha de un negocio o de un proyecto o algo nuevo, una empresa, algo nuevo, vamos a iniciar pero en conjunto con otra persona, no lo vamos a hacer solos, ¿eh? Lo hacemos con otra persona. Esto viene con éxito, viene con dinero, vas a haber dinero. Digamos que vas a poner en marcha un poco tu creatividad, tu fantasía, tus sueños, vas a poner en marcha para haber realizado tus sueños. Vas persiguiendo tus sueños con este proyecto, con este proyecto, digamos que persigues tus sueños. Tienes miedo también, a la misma vez te preocupa que las cosas no puedan salir bien. Te preocupa muchísimo. No te tienes que preocupar. Aquí en esta carta nos está diciendo que tienes protección, estás protegido. Tus seres de luz, tus guías están contigo. Así que la intuición no te va a fallar. Y aquí, lógicamente, nos están hablando del tema, el tema laboral con muchísimo éxito. Nuevos inicios, nuevos comienzos. Los que no tenéis trabajo, empezamos un nuevo trabajo, una nueva profesión, un nuevo oficio. Empezamos algo nuevo, arranca, algo nuevo empieza. Con mucha satisfacción, porque además, digamos que ese trabajo que llega va a ser un trabajo que nos va a satisfacer muchísimo, que vamos a estar en una posición dominante, una posición de mando, en una posición de responsabilidad en ese trabajo. Eso que trae también, buen ingreso de dinero, pero vamos a estar en esa situación, en vernos en un puesto como de mando, que vamos a estar como mandando a otras personas, o tenemos personas a nuestro cargo. En fin, llega un momento importante, importantísimo para muchos en el tema, lo que es profesional, en el tema laboral. Alguna formación tenemos que hacer, nos tenemos que formar, o tenemos o el sitio donde vayamos a trabajar, la empresa donde vayamos a trabajar, nos van a dar una formación para, bueno, pues para coger la dinámica y el sistema de trabajo. Aquí tenemos puertas que se nos abren, puertas que se están abriendo, que nos van a proporcionar una inmensa alegría y una inmensa felicidad. Dinero, económicamente, entrada de dinero, movimiento de dinero, economía buena, porque lo que quería era ver el tema económico, cómo se iba a desarrollar. Pues no nos va a faltar el dinero, no nos falta, todo lo contrario. Entrada recurrente de dinero, entrada recurrente, por lo tanto, no nos va a faltar el tema económico. Aquí es que tenemos como muchas puertas que se nos empiezan a abrir. Digamos que vamos a tener como posibilidades, muchas posibilidades y cosas buenas. Es como que muchos, el sueño que habéis tenido, los sueños que tenéis se van a hacer realidad. Es sueños que se cumplen, que se hacen realidad. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver qué está por llegar. Vamos a ver acontecimientos más próximos. ¡Wow! ¡Qué bien! Empezamos. Empezamos con mucho dinero. Empezamos con muchísimo amor. Empezamos con una relación romántica de felicidad, de cariño, de amor. De amor por parte de los dos, tanto tuya como de tu persona especial, una unión, como digo yo, una unión maravillosa de corazón a corazón, con sentimientos de amor, con una comunicación muy buena, con un arcano mayor de la rueda de la fortuna. Bueno, es que ya yo no seguiría sacando cartas. Yo me quedaría con esto porque esto es algo fantástico, es algo maravilloso. Esto es una relación con mucho dinero, con una economía buenísima donde te puedes, digamos, dar caprichos. Vas a poderte comprar cosas, vas a poder hacer cambios, sueños que vais a cumplir los dos juntos porque vais a hacer planes de futuro los dos juntos. Va a haber planes de futuro, muchos planes de futuro y muchísimo amor. Una conexión fantástica, una conexión impresionante de corazón a corazón, con muchísimo amor, con un amor muy bonito, con un amor muy bonito. Aquí nos están hablando que puede haber terceras personas, terceras personas que, a ver, la envidia es un poco mala, y también cuando hay parejas que no funciona su relación, sienten envidia por las parejas que tienen una relación fantástica. Entonces, bueno, por aquí puede haber personas que sientan, esos telos sientan esa envidia de esta relación tan maravillosa. Y puede que os decepcione alguien próximo a vosotros, o una amistad o familia. Aquí me hablan de familia, me hablan de familia. Que puede que tengáis como... que te decepcione alguien, por algún motivo, por lo que sea, te puedan decepcionar. Pero saldremos, saldremos airosos de la situación como tiene que ser. Además, yo siempre lo repito en todos mis vídeos, que el amor es la energía más potente que hay. El amor es la energía que mueve el mundo. Por lo tanto, habiendo amor, cualquier imprevisto, cualquier contrariedad que se presente, se va a resolver, se va a salvar. Pero aquí es como que puede haber una persona que por ahí, digamos, que incomode porque no es feliz. Las personas que siempre buscan hacer daño, que hacen algún tipo de historias o cosas, es porque no son felices. Las personas felices no se meten en la vida de los demás. Tienen bastante felicidad, están bastante contentos, y solo se preocupan de su entorno, de que todo el mundo esté bien. Siempre el que hace daño es la persona que es infeliz, las personas que no son felices. No lo olvidéis. Las personas que opinan, las personas que critican, todo eso es la infelicidad. Personas que no son felices, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el tema sentimental. Vamos a ver qué es lo que nos viene próximamente. Está claro, vas a entrar en una dinámica de suerte, de suerte, de que te vas a ver favorecido, favorecida por muchas circunstancias. La primera, en el amor. Y es que eso es una suerte también, para mí encontrar una pareja, encontrar el amor, ser correspondido, es suerte, ¿no? Es tener suerte, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a colocar estos, que como no se veía en la cámara bien, la subí para arriba. Bueno, aquí nos está hablando de una comunicación, de una persona que llega a tu vida. Aquí lo estamos viendo. Tenemos la carta de este dos de copas, que es la relación romántica, sentimental, maravillosa, que todo el mundo quiere encontrar y quiere tener. Y han sido las primeras cartas que te han salido. Por lo menos, ya sabemos que vamos a estar en una relación fantástica, en una relación romántica que nos va a aportar bastante felicidad. Y aquí es como que vamos a tener una racha, una racha muy buena donde se nos van a dar todas las cosas. Pero aquí nos están hablando que muchos de los que estáis sin esa persona especial en estos momentos, que no tenéis ninguna relación, digamos que puede que tengáis alguien, algún compañero, alguna compañera de trabajo, alguien en el entorno laboral que os vaya a ahogar un poco la fiesta. Esta persona puede estar actuando de mala fe. Y algo que tú parecía que ibas a conseguir, que ya lo tenías ahí, es como que parece que no se va a dar. Parece que no se va a dar. Y eso te va a producir algo de tristeza. Es como que te va a incomodar esa situación. Pero volvemos a lo mismo. Cuando las personas ven que tú eres feliz, que tienes alegría, que tienes... Bueno, pues esas cosas que a lo mejor ellos no tienen, pues esas personas van un poco a fastidiar. Es en el terreno laboral. En el terreno laboral. Te está saliendo en el terreno laboral. O también puede que tengas algún tipo de problema en familia. Y te sientas un poco que no sabes cómo resolver eso, ese problema que ha surgido o bien en el entorno laboral o bien en el entorno familiar, que no tiene nada que ver con el tema sentimental, pero que está haciendo aquí acto de presencia porque está presente ahora mismo en tu vida. O sea, tienes temor, tienes miedo, tienes que descubrir algo que está ahora oculto, que no lo sabes, que no tienes ni idea. ¿De acuerdo? Pero es en el entorno de la familia. Es en el entorno de la familia. Y es como que tuvieses que tomarte un tiempo o alejarte un poco de la situación o alejarte un poco de esas personas hasta que entres en claridad. Porque te va a venir, o sea, te va a venir la iluminación, te va a llegar, sin tú buscarlo, sin tú, eso, te va a llegar la verdad. Porque aquí es como que se va a ocultar o te están ocultando algo que no quieren que sepas y eso te va a llegar. Eso te va a llegar por sí solo. Pero necesitas distanciarte un poco entre esos momentos de soledad, de meditación, para que encuentres la luz, encuentres la guía y, digamos, de alguna forma se esclarezca todo esto, entre en claridad lo que esté pasando aquí en el entorno de la familia. En el entorno de la familia o en el entorno de alguien, de personas muy próximas a ti, o amistades muy íntimas, o gente muy próxima. Pero aquí sale el entorno de la familia, que tienes que, bueno, pues aclarar un poco, ¿no? Pero el tema sentimental lo tienes ahí clarísimo. La relación aparece, aparece una relación romántica sentimental maravillosa. maravillosa de esas conexiones, ¿no? Que parece que conoces a esa persona, ¿no? De siempre, de toda la vida. Bueno, ahora vamos a ver qué mensaje quieren dejarnos tus guías con respecto a la persona de interés. Vamos a ver qué mensaje quieren que tú conozcas con respecto a tu persona de interés. Gracias. 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 Bueno, pues que tengas paciencia, que tengas mucha paciencia, bastante paciencia. Bueno, digamos que nos está hablando de que hay amor por parte de los dos, dos de copas, nos está hablando de que es una relación basada en el amor, pero no va a haber cambios en esta relación. Es cuestión de tiempo, hay que tomárselo con tranquilidad. Es como que esta persona no va a dar los pasos necesarios que tú estás esperando que esta persona dé. Estás esperando que esta persona dé los pasos, pero las cosas van a seguir, van a seguir por mucho tiempo igual. No va a haber ese cambio que tú esperas que se dé, la relación va a continuar más o menos igual. No nos están hablando de mucho, o sea, nos está hablando de que, bueno, pues que la relación está como un poco parada ahí en el tiempo, ¿no? Y que va a seguir. Es cuestión de tiempo, de mucho tiempo y no va a haber cambios. Lo importante, esta persona, aquí hay amor por parte de los dos. Esta carta nos dice que es una relación basada en el amor y que hay amor por parte de los dos, que eso creo que es bastante importante. Bueno, tenéis al final de este vídeo, sale en la pantalla final un vídeo de un curso de ángeles totalmente gratis hacerlo. Son tres vídeos y eso os va a traer muchos beneficios porque os enseño cómo comunicaros con los ángeles y hacer vuestro pedido a los ángeles. Y eso os va a ayudar muchísimo. También deciros que estoy regalando una tirada personalizada conmigo, una tirada a la semana. Regalo una lectura totalmente gratis, personalizada. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues es muy sencillo. Estás suscrito al canal, si no estás suscrito, pues a lo mejor ahora es buen momento para suscribirse. Estás suscrito al canal, dejadme un me gusta en este vídeo y dejadme un comentario debajo de este vídeo. Y con eso estarías participando para esta lectura que estoy regalando personalizada. Nos vemos en tu próxima lectura. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!